de la república. Televidentes del canal JM Televisión, estamos en los estudios de noticias JM con una grata visita, tenemos con nosotros a D'Angela, la candidata que se postula al Senado de la República, con ella, pues, es placentero y queremos aprovechar para preguntarle, doctora D'Angela, propone usted su nombre como candidata al Senado de la República. Frente a esto, ¿qué espera usted de los vallenatos, de los cesarenses? Bueno, primeramente, agradecerte por este espacio que nos regalas para compartir nuestras propuestas. Mi nombre es D'Angela Maestre, candidata al Senado de la República por el movimiento Fuerza Ciudadana, el número diez. Aquí estamos compartiendo un mensaje, un mensaje de esperanza, un mensaje de paz, colocando nuestro nombre a consideración para que los vallenatos, los cesarenses, los guajiros y el pueblo colombiano puedan apoyarnos en este proceso, que no es un proceso fácil, nos enfrentamos a los poderosos, a las maquinarias, pero tenemos en nuestro corazón un solo propósito, llegar a servir a la gente, como lo hicimos en el Fondo de Vivienda e Interés Social, en donde estuvimos alrededor de tres años, en donde se entregaron diez mil doscientas soluciones de vivienda en el gobierno del alcalde Freddy Socarraz, y logramos mejorar la calidad de vida de más de cincuenta mil personas con procesos transparentes, honestos, tenemos una historia de gestión y de obrar muy bien en lo público. Creo que hay una oportunidad de poder llevar nuevos liderazgos al Congreso de la República, hoy la crisis que vive el Departamento del Cesar, no solamente en pobreza, sino crisis en la corrupción que campea, que yo creo que es el virus más latente, y además en la falta de liderazgo no solamente de sus mandatarios, sino de los congresistas que no han hecho la tarea como corresponde. Hoy estamos aquí representando a un movimiento nuevo, un movimiento fresco que surge del Magdalena con toda esa gestión del gobernador Carlos Queicedo, que hoy tiene un modelo de gestión pública que tenemos que replicar en el Departamento del Cesar y en la Guajira y en el Caribe colombiano y en Colombia. Queremos hacer parte de esa transformación de un Congreso renovado con liderazgos distintos, con personas que desde lo público lo han hecho bien y quieren seguir colocando su conocimiento y su experiencia al servicio de la gente. Creo que cuando los recursos públicos son invertidos en la gente y en el bienestar, empiezan a generarse esas transformaciones sociales. Hoy estamos sumidos en la pobreza, queremos trabajar por la pobreza y la desigualdad del Departamento del Cesar como también del de la Guajira y por eso estamos aquí atreviéndonos a estar en este espacio porque queremos llevar propuestas revolucionarias no solamente en materia social sino de empleabilidad, al mismo tiempo de democracia y de poder propiciar vivir en un país en paz. ¿Por qué los cesarenses deben apoyarla? ¿Cuál es ese llamado que usted les hace a ellos en esta oportunidad? Quiero llamar realmente el sentir y el corazón no solamente de los cesarenses, de los guajiros y de Colombia, sobre todo de esos jóvenes que protestaron en medio de la reforma tributaria porque hoy están clamando oportunidades, de esas mujeres que se sienten excluidas de estos espacios que también puedan alzar las banderas y alzar la voz para ser partícipes de la nueva historia democrática de Colombia, de todas esas personas que también viven excluidas del desarrollo como son los grupos minoritarios, LGTBI, discapacitados, adultos mayores, indígenas, afrodescendientes, que no tienen realmente lo necesario para poder tener esa mejor calidad de vida que todos nos merecemos, que hagan parte de este proyecto, de un proyecto que genera esperanza, de un proyecto nuevo, de un proyecto que va a defender las causas comunes, de un proyecto que quiere devolver la decencia en la política, que quiere llevar nuevos liderazgos para llevar esas transformaciones que hoy requerimos, de un proyecto descontaminado, de la política tradicional, porque hemos atrevido a estar aquí, pero por primera vez estamos aspirando, hicimos las cosas bien, queremos seguirla haciendo bien, pero necesitamos de la fuerza de todos ustedes que puedan estar en unidad con nosotros, que piensen como nosotros, que hay que empezar a generar esos cambios, que de hecho no van a ser definitivos, pero sí vamos a empezar a colocar esos granos de arena para renovar el Congreso de la República, que es una de las entidades más corruptas del país, ellos han tenido la oportunidad de estar allí y no lo han hecho bien, elijamos personas distintas, de movimientos alternativos, de movimientos descontaminados, de esa corrupción, y que podamos no solamente apoyar las reformas estructurales que hoy el país necesita, que tengamos la voz para hacerle un control político a la ejecución de los recursos a nivel territorial, que propiciemos un espacio para tener un nuevo presidente, y por qué no alcaldes, gobernadores de estos movimientos alternativos que queremos hacer bien las cosas por nuestros territorios y por Colombia. Ella es D'Angela Maestre Oñate, número 10 en el tarjetón Fuerza Ciudadana, candidata al Senado de la República, entonces ya lo dijo todo, espera que se le respalde, espera que le acompañe, es una mujer líder, echada para adelante, ha hecho cosas, quiere hacer mejores beneficios, mejor servicio para la comunidad, solamente espera que se refrende este 13 de marzo, porque esa es la oportunidad que se tiene para elegirla como senadora de la República. Cerramos la nota, para Noticias JM, Juan Alberto España.